Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Tecnotulus, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. Volvemos con una nueva edición de fotocrítica, si no recuerdo mal, ya vamos por la edición número 6. Y en esta ocasión vamos a tener una fotocrítica, pues ya que parece que al menos en estas latitudes aquí en España, por los que me estáis escuchando desde otro lugar del mundo aquí, parece que ha entrado el verano y ha entrado de sopetón y mira que todavía ni hemos entrado en primavera, pues vamos a ver fotografías de playas y vamos a hablar de fotografías de playas y ya nos vale precisamente para hablar en general de fotografía de paisaje y ver, como siempre, los matices buenos y no tan buenos que tienen las fotos que me estáis mandando. ¿Cómo participar en Tecnotulus? ¿Cómo participar en estas fotocríticas? Si os interesa, si os apetece, si queréis que vuestra foto salga en el canal, solo tenéis que mandármela a aperandres.com. Os lo dejo por aquí sobreimpresionado y bueno, os voy a pedir algo más de lo que os pido siempre. Siempre os pido que cuando me mandéis una foto, me la mandéis pues con todos los metadatos posibles y con cuanto más datos mejor. Si me contáis la historia de la foto, pues eso que me llevo, oye, porque siempre es interesante. Pero ahora, ya que vamos a intentar tocar un poco las fotos, como quedamos después de la última fotocrítica, os pregunté si os parecía bien eso de tocar un poco las fotos y parece que os parece interesante. Pues con alguno de los programas que yo uso habitualmente de edición fotográfica, ya sea un One Photo Raw, que es el que más uso actualmente, y estamos empezando, que pronto tendréis noticias en el canal, con Luminar 3. Bueno, vamos a empezar con One Photo Raw, pero con uno de los dos, pues tocaremos parámetros básicos, algo muy sencillo, un revelado básico de la foto que me mandéis, a ver si podemos mejorarla de una u otra manera. Por esta razón, lo que os voy a pedir, aparte de que me mandéis los datos técnicos, lo mejor posible, es que casi casi, si en vez de un JPG me mandáis, lo que pasa que pesa mucho, un formato RAW mejor, y si no un JPG, pero de cierta calidad. Ahora también os diré por qué me he metido en este berenjenalillo, de contaros esto, porque si me mandáis una foto con poca calidad, muy poca, pues se nota, ¿no? Entonces, bueno, cuando menos que tenga un JPG con no excesiva compresión, ¿vale? Bueno, y vamos a empezar ya con las fotos del día de hoy. Vamos a venir aquí, abrimos un One Photo Raw, ya tengo preparado aquí en una carpeta fotocrítica de playas, que le he puesto estas tres protagonistas del día de hoy. Tres fotos que he recibido y casualmente parece ser que dicen que la mayor parte de la población mundial vive a orillas del mar, y parece ser que es cierto, porque hacemos muchas fotos, o al menos en la muestra que es mi comunidad, hacemos muchas fotos del mar. De hecho, yo, si os metéis en mi Instagram, que ya, por cierto, os animo a que lo hagáis, arroba tulusper, pues la última serie que he hecho, porque últimamente me ha dado para hacer series, creo que es interesante. La última serie que he hecho es de una sesión de fotos que hice a orillas del Mediterráneo también, así que estamos muy marineros últimamente. Bueno, pues vamos a empezar con estas tres fotos y vamos a empezar por esta de aquí. Esta foto, que ahora la vamos a ver en grande, la vamos a dejar en chiquitito porque aquí tenemos los datos técnicos y ya me vale para leerlos. Me la manda Antonio Ángel Aguilar, desde Asturias, me dijo, y es una foto que está hecha con una Olympus Pen F, una camarita súper encantadora y con la que se pueden hacer muchas cosas. En concreto es la playa de los quebrantos de San Juan de la Arena, en Asturias. Está hecha con, a ver, aquí lo tenemos, un F5.6, un tiempo de exposición de 1 partido por 160, un ISO de 640, ojo, y que nos gusta subir a nosotros el ISO. La anterior fotocrítica me parece que fue, hablaba de este tema y otra vez me encuentro una foto que vale que es oscura, pero a plena luz del día, los 640 ISO, se me antoja demasiado quizá, ¿no? ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, pues nada, con la Olympus Pen F, que como digo, es una cámara de micro 4 tercios. Vamos a entrar a verla mejor. Aquí la tenemos. He hecho un poco el pavo porque la información de la foto se me queda aquí, si la amplío, lo he contado todo con la foto en chiquitito. Bueno, aquí tenéis la foto. Bueno, me decía, me decía Antonio Ángel, que prácticamente esta foto la había hecho estrenando su cámara y me comentaba que, pues paseaba por la playa, vio que entre esos nubarrones salía un halo de luz y disparó y salió esto y no quedó descontento con el resultado. Yo tampoco estoy descontento con el resultado, Antonio Ángel. Sin duda es una buena toma. Cosas buenas de la toma. Bueno, primero, ojo, que esto parece muy tonto, que afortunadamente no nos pasa grandemente en el canal, pero estoy harto de ver fotos en Instagram. ¿Qué ocurre? ¿De qué hablo? El horizonte. Si el horizonte tiene que ser, valga la redundancia, horizontal, en una foto del mar, que es la línea de horizonte referencia aún más. Es decir, si tú estás en medio de la montaña y haces una foto de paisaje, oye, igual la línea del horizonte no la has respetado totalmente horizontal, se te ha movido, se te cae para un lado o para otro, pero entre las subidas y bajadas de los volúmenes de las montañas, pues igual, igual, no estoy diciendo que sí, pero igual puede pasar algo más desapercibido si hay un pequeño va y ven para un lado y para otro. Pero en una foto en la que tenemos la línea del mar, tan marcada, si no tenemos la foto recta, bien horizontal, pues queda fatal, es un fallo muy de principiante y queda muy mal, ¿no? Entonces esta está perfectamente horizontal, muy bien. Nos presenta un paisaje, pues que tiene mucha fuerza, ¿no? Tanto en la composición como el paisaje en sí. Fijaros que es una playa desierta, no tiene más, pero en medio de una tormenta. La composición está muy bien, nos vamos a lo canónico, que alguien también me decía en los comentarios del anterior vídeo, no, en Dios es la regla de los tercios, que no es una ley y tal. Esto me harto, lo digo para esta persona que me comentaba y para cualquiera me harto de decirlo. Las reglas están para romperlas, si sabemos romperlas. Y si no también, pero quiero decir, volvemos a lo mismo, esto no me cansa de repetirlo. La regla de los tercios, que es una de las más importantes en el mundo paisajístico, en la foto paisajística, no es una norma que siempre haya que cumplir. Pero, 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 esa regla lleva ahí milenios. No olvidemos que estas reglas no vienen de la fotografía, sino que nos vienen heredadas de la pintura. Y en la pintura, artistas desde la época de los griegos, de la época clásica, estudiaron la manera de conseguir la mayor fuerza posible, la mejor ejecución posible, el mejor efecto óptico posible, con la pintura poniendo el horizonte en un lado o en otro. Y, en el caso de la regla de los tercios, convenieron, después de mucho estudiarlo, que la mejor manera, que colgó el mejor lugar donde colocar un horizonte, para que nos llame más la atención la imagen, es en uno de los tercios de la foto, o en el tercio inferior, o en el tercio superior. Se puede romper, y se rompe, y hemos tenido fotos en la fotocrítica que lo han roto magistralmente. Pero, si lo hacemos, vamos a tener una foto equilibrada, y eso es lo que tenemos aquí. El tercio inferior es la Tierra, los dos tercios superiores, aproximadamente, siempre. Es el cielo, un cielo totalmente encapotado. La luz que se nos cuela, se cuela muy bien, muy bien, es decir, nos da un halo de misterio, ¿no? De misterio muy interesante, el mar embravecido y la tormenta que está descargando por aquí. Bueno, ¿qué tiene, qué es lo mejor de la foto? Para mí la composición, la toma está muy equilibrada, nos queda muy claro la imponencia de la tormenta, nos queda espectacularmente bien, que además coincide también con la regla de los tercios, prácticamente en uno de los puntos de interés. Esta rotura en las nubes que nos permite ver un poco de la luz del sol que quiere aparecer por ahí, que nos baña en parte la costa, y tiene un tratamiento del color muy interesante. Antonio lo ha contrastado mucho, creo que está mínimamente retocado, me dijo, lo ha contrastado mucho y eso le da mucha fuerza. Creo que no podría ser la foto de otra manera. El único handicap que tiene la foto, el único problema que tiene la foto para mí, es que esto está muy, muy, muy empastado. Lo que pasa es que, Antonio, aquí hay dos razones por las que está muy empastado. Primera una, que entiendo que es totalmente accidental, y es que me has mandado un archivo muy pequeñito. Entonces, fijaros que el archivo pesa ni un mega. Entonces, claro, yo creo que la compresión es tan brutal que hemos perdido todos los detalles en las nubes. Yo espero, confío y creo que en tu archivo original, que entiendo un foto original, esto va a tener mucho, mucho más enjundia, ¿no? Me ha faltado que me mandes un archivo con más calidad. Ahí hablaba lo del RAW, pero bueno, si no RAW, un JPG grande de calidad, no tan pequeñito. Porque aquí, claro, tengo que resaltar eso de malo, ¿no? Esto está totalmente empastado. La primera razón, como digo, creo que es la compresión tan brutal que tiene el archivo. La segunda razón, y esta sí hay que tenerla en cuenta, son los 640 ISO. Además, con una máquina que tiene un sensor micro 4 tercios. Aquí es luz suficiente para, disparando a F5.6, además, el objetivo bastante abierto, probablemente no pueda abrir mucho más tu objetivo si es el kit, que creo que lo es. Sí, correcto. Se puede bajar el ISO perfectamente. Se podría haber bajado a lo mejor mínimo a 400. Hasta 400 ISO cualquier cámara del mercado se va a comportar extraordinariamente bien. Entonces, vamos a... Yo es un límite que me pongo para la foto día, ¿no? Y luego máximo 400 de ISO. Y no voy a tener problemas de ruido. Aquí tengo un montón de ruido, un montón de empastamiento en la nube que me hace perder interés a una foto que, como digo, tiene mucha fuerza. Entonces, confío, sobre todo, que el ruido sea más por el tamaño pequeño de la imagen que por el uso excesivo del ISO, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Esta foto se podía haber hecho con menos ISO y hubiéramos ganado detalle, en cualquier caso, aunque sea poquito en el tema de las nubes. En cuanto a tratar o a cambiar un poquito la imagen, bueno, pues creo que no merece la pena, ¿eh? O sea, la imagen está muy bien traída, no creo que merezca la pena. Fijaros, si me meto en el menú de OnOne Photo Route de presets ya preestablecidos que nos enseña el programa, pues aquí tenéis, para verlo un poquito más grande, un montón de opciones. Pero repito, el tratamiento que ha dado de la imagen nuestro amigo Antonio creo que es muy acertado. Así, por probar algo, quizá, claro, fijaros lo que me pasa aquí, quizá esto sea excesivo, vamos a quitarlo, vamos a, sin tocar nada, solo con los presets, vamos a ver qué podemos conseguir con alguno de los presets, vamos a tocar nosotros los parámetros vamos a dejarnos de tonterías. Lo que pasa es que no me deja opción de hacer nada, yo el contraste creo que está bien, quizá un poco más de exposición, hubiera dado un poco más de claridad, sin perder el contraste, que no quiero perderlo. Y un poco más, igual a ver si subo las sombras un poquito, está bastante bien, yo creo que algo así, creo que la foto además tiene viñeteado, está claro, un viñeteado muy exagerado, quizá demasiado exagerado el viñeteado, se nota sobre todo al retocarla, pero vamos que está muy bien llevada. Vamos a por otra foto, la segunda foto de hoy, nos vamos a esta, que ahora sí que vamos a ver aquí en grande, esta foto de Cristian Becerra, que os dejo por aquí su usuario de Instagram, por si queréis echarle un vistazo a su trabajo, que está muy bien, pues ya os lo digo yo, que es arroba ch ch r becerra, y esta foto es del camino al faro de San Isidro, me dice Cristian en su email, que este faro es el faro continental más austral del mundo, y está en Chile, o sea, un entorno pues cuando menos espectacular, ¿no? Y parece ser que Cristian, pues paseando por allí, sacó la cámara, hizo esta foto, una foto que está, está realizada con estos parámetros de aquí, con, para empezar la cámara, la Sony IL-C6400, es la Sony Alpha 6400, es decir, mi cámara principal también, con un 18mm o con una distancia focal de 18mm, utilizando el objetivo 18-105 F4, estabilizado de Sony, un objetivo que trajimos al canal, que analizamos en el canal, que es muy, muy recomendable, os dejo por ahí también el enlace a, a esa, ese análisis que hicimos de, de este objetivo, gracias a nuestro amigo David de la Misterioteca, que, que nos lo dejó para poderla analizar, la hizo con ISO 100, con 20 segundos de exposición, es decir, estamos hablando de una foto de larga exposición, y con un F14, esto obviamente con un trípode y con un filtro ND1000. Bueno, pues, con todo, con todo esto, con todo esto, el resultado que tenemos es este que tenemos aquí. ¿Qué podemos resaltar de esta foto? Bueno, pues esta foto, en cuanto a composición, lo primero es que aquí hablaba antes del cuidado que hay que tener con el horizonte. Bueno, sacando una línea recta, pues vemos que el horizonte está, bueno, está prácticamente recto, ¿no? Se cae un pelín, se cae un pelín para la izquierda. Es que he puesto la línea para, para verlo bien, y sí que, como veis, efectivamente se cae un pelín para la izquierda. No pasa nada, pero hay que tenerlo en cuenta. Yo, o sea, os recalco mucho la necesidad de, de intentar que las líneas estén lo más rectas posibles. Para esto lo mejor es utilizar una herramienta que muchas cámaras tienen, por ejemplo, la A6300 lo tiene, y es un pequeño nivel digital que te sale en el visor, si quieres verlo, o si no, con una reflex o lo que sea, pues un visor, o sea, perdón, un nivel analógico, un nivel de burbujita que lo puedes poner en el trípode, si no lo tiene, o encima de la cámara. De esto saben mucho los fotógrafos de arquitectura. Y con eso vamos a poder discernir que nuestro horizonte está perfectamente horizontal. Bueno, aparte de eso, la foto tiene su encanto, sin duda alguna. Lo que ha hecho Christian es hacer una foto de larga exposición de 20 segundos, y eso, gracias a las nubes que tenía, han hecho que esas nubes nos den este efecto sedoso de movimiento que le da mucho dinamismo y mucha graceja a la imagen. Le falla a Christian que el agua estaba demasiado tranquila, ¿no? Porque si el agua está más movida, pues el efecto seda en el agua es más bonito. Pero, aun así, este efecto en las nubes a mí me fascina. La regla de los tercios aquí no está, el horizonte lo hemos puesto a mitad de la foto. Quizá yo hubiera buscado un poco más esa regla de los tercios porque le hubiera dado más fuerza a la foto. Tenemos un cielo espectacular, tenemos un cielo espectacular gracias a esas nubes en movimiento, gracias a la larga exposición. Yo hubiera potenciado eso, teniendo en cuenta que nuestra parte de mar se nos queda un poco tristón porque está muy planita el agua, pues yo hubiera hecho un recorte, pues como diría yo, vamos a recortarlo. Como diría que se trata de mover un poquito la foto. Podemos hacer incluso en plan panorámico, una panorámica así, donde sí que vamos a aprovechar la regla de los tercios. Lo digo trabajando con la imagen que tenemos, claro. Podemos ponerla en un formato más lógico de foto haciendo algo así. Esto sería el formato estándar más o menos. Y entonces le damos mucha más fuerza al cielo que a la tierra y creo que iba a ganar. Si no, lo mejor es en vez de trabajar con esta imagen que ya está tomada, digamos, pues yo habría hecho otra imagen, habría tomado otra imagen en la que hubiera subido el encuadre cortando un poquito de suelo y ganando en cielo. En cuanto al tratamiento del color, la foto está bien expuesta. Quizá el tratamiento del color lo podríamos haber hecho diferente. Sin hacer mucha historia, vamos a ver lo que nos propone nuestro amigo de los presets de On One Photo Round. Por ejemplo, quizá está muy volcada al azul. Algo así, con este preset que tenemos aquí, me gusta más. Quizá un poquito más contrastado, un poquito más de vibrancia, que lo tenemos aquí. Voy a darle un poco más de fuerza. Y algo así a mí me gusta más que el original. Original y con el retoque, el sutil retoque que hemos hecho. Fijaros lo que cambia con nada, con dos detallitos. Un poquito más de contraste, un poquito más de vibrancia y un poquito más de balanceo hacia colores. Un pelín más cálidos. Y creo que quedaría mejor la foto. Seguimos y terminamos con la última foto que tenemos por aquí, que me manda Manuel López. Y que, vamos a ver aquí en grande, ya hablamos de ella. Manuel López me manda esta foto, que está hecha con una Sony Ilse 6000, es decir, una Sony Alpha 6000. Con el maravilloso, famoso y nunca bien ponderado Objetivo Kit, del que también hicimos una review en el canal. Y lo alabé grandemente porque, vuelvo a repetir, es el tristemente olvidado él y todos sus hermanos Objetivos Kit, que parece que no pueden hacer una buena foto. Y aquí tenemos el ejemplo de que sí. Los parámetros. Pues ISO 400, 1 partido por 320. Volvemos a lo mismo. Fijaros que nos está dando la cámara 1 partido por 320. Podemos bajar esa velocidad. Bajando la velocidad, podíamos haber bajado el ISO. Entonces, yo creo que hubiera sido interesante bajar el ISO. Porque la F con la que te disparas, 7,1, me parece acertada. Es decir, una ISO medio, que ya sabemos que todos los objetivos en este tipo... Una ISO, perdón, una F medio, que todos los objetivos en estos niveles de F, pues dónde van a tener su punto dulce. Entonces está disparando a una F cercana al punto dulce del objetivo, lo cual me parece muy acertado. Así que dejando la F así, me parece correcto. Podríamos haber bajado un poco el ISO. Siempre os recomiendo utilizar el ISO nominal. Igual no podríamos haber disparado a ISO 100. No lo sé, con la luz que hay. Pero seguro que a ISO 200 sí. Así que bueno, yo lo hubiera bajado un poquito. En este caso, composición de la foto. Nuestro amigo Manuel utiliza obvia la regla de los tercios. Centra prácticamente el horizonte. Un horizonte que está totalmente plano, o al menos así me lo aparenta a mí. Pero este es uno de estos casos que la foto tiene la composición perfecta para no tener que utilizar la regla de los tercios. Tenemos un trozo de costa escarpada que nos viene por aquí. Otro trozo de costa escarpada que nos viene por aquí. Y nos enmarca todo a este centro por donde entra el mar. Las nubes que tenemos, los girones de nubes también, parece que tienen como líneas que van uniéndose hasta este centro. Entonces, esa fuerza que le da a esta entrada de mar, todo lo que tiene alrededor, toda la geometría de lo que tiene alrededor. Hace que si lo ponemos en el centro y centramos el horizonte, no es un problema. No es ningún problema. Igual, levantándolo y habiendo dejado más cielo, pues a lo mejor era interesante, pero lo veo muy acertado. Esta manera de componer, en este caso, puesto que todas las líneas nos están llevando a este punto central. Que no tiene ningún objeto especialmente importante, solo que todo confluye ahí y nos da la salida al mar que probablemente a mí me transmite como la inmensidad de lo que hay por ahí. Así que muy, muy bien la composición desde mi humilde punto de vista. En cuanto a la hora del día, bueno, está muy bien tomada. Estamos en un amanecer, un atardecer, no sé exactamente. Aquí que pone que está hecha a las cinco. Será un atardecer, un atardecer de noviembre. Igual, si hubiéramos esperado un poquito más, Manuel, hubiéramos tenido mejor luz. Hubiéramos conseguido un efecto mejor en cuanto al cielo. Porque estas nubes pueden ser jugonas, no sé. No sé, las veo muy oscuras, probablemente el sol esté detrás de ellas y no las ilumine, no las coloree mucho. Pero igual, si yo hubiera esperado, es decir, a lo mejor esperaste y esto es lo mejor que pudiste conseguir. Pero sin duda es momento de decir, oye, voy a quedarme aquí un rato a ver cómo varía el cielo. Porque, bueno, depende mucho, pero puede variar muchísimo, ¿vale? Pero bueno, no está mal, no está mal. Yo, ¿qué podría haber hecho en esta foto? Bueno, pues vamos a volver a irnos a los, a ver dónde están, a los presets de On One Photo Raw. Os quiero utilizar los presets, bueno, por dos razones. Primero porque yo los uso medianamente. ¿Qué quiero decir con medianamente? Bueno, pues que siempre les eche un vistazo. Es decir, yo los pongo como los estoy poniendo aquí ahora, un poco más grande y miro. Miro si alguno me cuadra un poco y luego sobra el trabajo. Y si, y otras veces no, otras veces sencillamente toco yo los parámetros. Pero bueno, para que veáis que un toque de nada, un preset que está precargado en un programa, nos puede variar muchísimo la foto. Vamos a ver este, vamos a verlo. A ver. Bueno, mira, le da bastante fuerza, le da bastante fuerza al agua y a los colores del cielo. Pero vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Vamos a ponerlo y vamos a quitarlo. Y vamos a trabajar con los parámetros en este caso. Vamos a ver, yo le daría más contraste. Pero no quiero perder, que se me empaste mucho la tierra que tenemos aquí. Entonces subiría las sombras un poquito, un poquito. Subiría la vibrancia, que es, le da vida, le da vida a la foto. Un poquito, un poco sin pasarse. El verde, como veis, el verde cambia muchísimo. El verde es muy verde. Creo que algo así estaría bien, más o menos. Más o menos. Y a ver si me voy con la temperatura un poquito más hacia colores más cálidos. Pues quizá gane algo de textura en el cielo, ¿veis? Yo creo que lo dejaría algo así. Sin meterme, vuelvo otra vez en los ajustes locales que podríamos tener. Pero bueno, sencillamente, disparando por aquí esta línea. Y ahora, yo no quiero que pierda exposición. Bajamos más o menos igual. Le damos más contraste al cielo. Un poquito de más contraste. Le vamos a dar más saturación. Vale. Ya estamos llegando a unos cielos un poco irreales. Pero bueno, quiero que quede un poco así como de postal, ¿no? Así más o menos, ¿veis? Con un ajuste, con una capa de ajuste. Esta es un degradado, un degradado que va a funcionar de esta línea para arriba. Pues conseguimos esto. Y creo que no queda nada mal. Ahí está. Este sería el... Este sería el original. Y este sería dándole un poquito más de vida a la foto que creo que le viene bien. Entonces, eso es quizá lo único más negativo que le puedo sacar a la foto de Manuel. Y es que está un poco apagado todo, ¿no? Yo resaltaría un poco todos los colores en postproducción. Y sólo un detalle en el tema de la composición. Que se arregla muy fácil, Manuel. Cerrando un poquito el zoom. Ya que estás trabajando con el zoom. Y está hecha la foto a 16 milímetros, creo que era, o algo así. Ya no recuerdo, pero por ahí, por ahí. Pues cerrando un poquito el zoom. Y es esto. Este trozo de roca aquí me molesta porque no me dice nada. Me rompe la foto. Entonces, si cerramos un poquito, hasta ahí. Suficiente. No nos cambia prácticamente nada la composición. O sencillamente haberte movido tú para buscar otro encuadre que hubieras sacado por esos dos, cinco milímetros, la roca de ahí que me molesta. Y ya está, ya está. Y esto es la fotocrítica de hoy. Esas son las tres fotos que hemos analizado y ha sido un poco más largo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya valido. Ya sabéis que podéis seguirme en Instagram y criticad vosotros mis fotos, todo lo que queráis, en arrobatulusper, mi usuario de Instagram. Y que si queréis hacerme llegar las fotos con la mayor información posible, por favor. Y con la mayor calidad posible. La foto para poderla toquetear y verla bien. Lo podéis hacer a Aperandres.com Aperandres.com Poco más. Muchas gracias por estar una vez ahí. Por supuesto, si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Y nos vemos muy pronto aquí en Tecnotulus en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Música 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 Música